Yo no debí haber faltado Mejor estar de que no llegar No despertaba temprano Ya no se pudo evitar Reprobé, reprobé, reprobé No reprobé, reprobé, reprobé Y ahora estoy desesperado Muy lejos me van a matar Sé que debía haber copiado O dar para estudiar Reprobé, reprobé, reprobé No reprobé, reprobé, reprobé De nada sirve estar rogando De nada sirve ahora llorar Lo peor que soy becado La mierda me van a sacar Yo solo pido una salida Solo diez puntitos más No, no, no No me quiero ir a tricar Llevar el curso nunca más Reprobé, reprobé, reprobé No reprobé Reprobé, reprobé Y ahora el curso nunca más Y ahora el curso nunca más Todo a mi última hora Yo no quiero ser profe No me sube la nota Por eso me voy Se quedo via Ver copiado Pero muy tarde Reprobé Profe, pase, me de año O me vota De violar Reprobé Reprobé Y la próxima copiaré Guanté País Un saludo Té